hola a quien no le gusta dormir bien llegar después de estar todo el día trabajando todo cansado después de estudiar y ver la cama toda atendida y ustedes su alma y viene y la abraza como si fuera la novia o la esposa o el bebé o el perro y hasta ahí quedó usted hasta el día siguiente y nadie lo aspectó bueno qué rico dormir bueno entonces por qué acampar tiene que ser tan difícil porque la gente le huye a acampar porque la gente dice que incomodidad no quiero dormir mal no debería ser así y en realidad dormir bien durante su actividad después de hacer ejercicio después de caminar algunos kilómetros o después de un día de estar en el campo es bueno llegar a su tienda de campaña o a la cabina o donde sea y dormir bien y pues levantarse descansado eso es la mejor práctica para esta clase de hobby o deporte como usted quiere llamar pues entonces nosotros que pues hemos estado acampando desde algunos años hemos probado algunas almohadas algunos sistemas de dormir que llaman lo que son los sleeping pads la bolsa dormir y hoy queríamos hablarles un poquito de lo que son almohadas si las almohadas son importantes hay gente que pues dice yo podría ir perfectamente sin almohadas pero hay unos como yo que necesitamos de la almohada entonces hoy vamos a mostrarles unas almohadas que hemos probado a través del tiempo algunas ya no estamos usando y otras almohadas que tenemos para que se den una idea de lo que hay en el mercado pero entonces bueno la gente que llega usted cuando va a acampar por ejemplo va en el carro puede llevar lo que va a acampar de su casa esta les presento a mi almohada querida ya lleva algunos años conmigo y cuesta deshacerse las almohadas verdad porque es como la familia verdad es como parte de uno esta almohada básicamente son las que tienen esto esta curvatura aquí en la espuma verdad y uno entonces apoya la cabeza y entonces el hombro queda bastante incómodo y la cabeza la levanta también cuando duermo de panza porque yo soy de los que duermo de panza como dicen y meto el brazo acá en esta misma curvatura y ahí duermo pues entonces si usted le gustaría llevar esta almohada perfectamente usted puede hacerlo llevo la almohada a la casa nadie me va a cambiar pero entonces si va a llevar esta almohada dángase cuenta que va a llevar mucho peso usted para llevarla a sendería ya a kilómetros de distancia en su mochila esta no es la mejor opción definitivamente no es la que llevaríamos a acampar regularmente otra gente lo que hace es muy práctico verdad dicen bueno yo voy a llevar mi suéter de frío no quiero estar llevando almohadas yo quiero ser rendidor en mi en el peso de mi mochila entonces lo que llevan es simplemente a mí más soltero ya que esté frío como esta y le hacen un motete y ponen cierta ropa la ropa que llevan y le hacen un motete como hacían la hacemos bonita honestamente pero a mí me gusta esa opción pero bueno también pueden usarla para dormir a mí esta opción tal vez no me gusta tanto porque yo siempre he pensado bueno la jacket de lluvia es para o la lluvia o la de frío es para eso si necesitas salir de la tienda de campaña o en la mañana yo no quiero estar desarmando mi almohada para ponerme la ropa que puse adentro o ponerme la jaquete frío ocuparla y tener que desarmar mi bendita almohada no me gusta esa opción entonces bueno hay gente que si le gusta y respeto a eso pero a mí en lo personal no me gusta luego entonces también en el mercado hay almohadas como decía de todo pero están estas colapsables inflables que tenemos varias de esas que hemos estado comprando a través del tiempo buenas, malas, cómodas, incómodas la verdad es que prueba de error hemos buscado las almohadas que nos gustan al principio pensábamos que esas almohadas súper chiquititas eran la mejor opción porque no quitan nada de espacio y no pesan nada y hemos ido aprendiendo un poquito que tal vez esa no es la mejor opción porque ahí pesamos el tema, el equilibrio entre quiero dormir bien o quiero llevar menos peso y la verdad es que a veces querer dormir bien y tener una buena noche de sueño tiene más peso que lo que sea ahorrar uno en esto tenemos estas dos almohadas son el mismo modelo pero de diferente versión como ven son un poquito más grande de este tamaño que este pero este es de la marca C2Summit es el modelo Aeros aquí voy a ponerles el modelo para si les interesa buscarlos y comprarlos estas almohadas vamos a ver lo que pesan son 59 gramos no pesan nada 2.1 onzas y ahorita van a ver que largos son 36 centímetros por 25 de ancho y la altura de ellas son de 11 centímetros es de las más altas que tenemos acá pues básicamente tienen esta bolsita que se colapsan súper bien las almohadas usted las abre es este tipo de almohada inflable de un material de nylon que se estira y tiene estas válvulas lo que hacen es atrapar el aire no permiten que salga hasta que usted ya abre esta otra válvula que les voy a enseñar y ya permite que el aire salga perfectamente y listo lo sigo acá y está lista la almohada para dormir como ven esto tiene esta curvatura muy parecida a la que les mostré con mi almohada para acomodar el hombro y la cabeza y la altura es bastante aceptable yo soy de dormir con almohadas no muy altas pero esta hay gente que le gusta tiene esta doble almohadita aquí almohadita para pues acomodar la cabeza y tratar de que quede ahí para desinflar es muy fácil uno agarra tiene como decía esta válvula pero tiene otra pestaña que usted la abre y ya el aire sale perfectamente le hace un montoncito la mete en una bolsita perfectamente y esta almohada no la estamos usando más porque que era el problema que teníamos teníamos que andarla persiguiendo en toda la tienda tal vez si ese es un tema al ser un poco pequeña cuesta como agarrarla que los que nos gusta agarrar la almohada y esta pues eso tal vez lo que no nos gusta mucho a los chicos tampoco les gusta porque dicen bueno termino sin almohada termino buscándola y termino despertándose porque ocupan también la almohada creo que es de familia que a todos nos gusta tener comodidad a la hora de dormir y de tener estas almohadas también tengo esta que la compré en la casa montañista hace algunos años esta es la marca TMH no he visto esa marca en otros productos pero esta es un poco más larga no tengo las especificaciones no las encontré honestamente es como ven es más larga pues hasta más alta a la hora de compresionarla y tiene un sistema parecido de las válvulas aquí una pestaña para para inflar y otra para desinflar lo vacío es que está armado abajo como sea o sea yo pensaba que estaba matando un ganso o algo así creo que ha sido por los años no sé algo tiene de la válvula que no suena muy bien la verdad es que es bastante cómoda y este sonido vieron que no duró nada es mucho más grande es muy cómoda tiene la misma curvatura que las otras un poco menos pronunciada la tela también de nylon muy suave y tiene un sistema parecido verdad a la Cintu Sony igual esa no la estamos usando de hecho estamos vendiendo estas almohadas porque ya no la estamos usando las pusimos en Facebook a la venta por si acaso quieren ir a ver a Facebook en TicoFama ahí las estábamos ofreciendo para que me interese luego tenemos esta de marca Sierra Designs no tiene las dos pestañas que tiene la otra yo digo pestañas pero para levantar sino que tiene una pieza de plástica que lo que hace es impedir que el aire salga cuando uno la presión del aire comienza a entrar cuando usted lo sopla como así vamos a ver vieron como tres sopidos y está listo aquí lo cierran y ya no hace a salir del aire esta tiene igualmente esta curvatura para dormir y ponerla aquí en la cabeza y hacer la forma en el hombro y que quede bien trabada diríamos esto donde están las letras acá tienen MUNE que permite que no les vale tanto la tienda pero igual es bastante buena lo que me gusta es este sistema de para desinflarla nada más una pesta acá y listo esta marca TREKOLOGY esta marca ya la conocíamos tiene bastantes productos buenos para campismo para senderismo y esta igual es inflable pero la ventaja es un poco la lo que es que es más alta y es un poco más larga esta pesa 110 gramos 3.9 onzas mide 40 centímetros de largo 30 de ancho y 10 centímetros de altura el material es un TPU es termoplástico poliutireno membrana de poliutireno termoplástico bueno no tengo idea de que es eso pero a comparación de las otras que les mostré son de poliéster verdad y la cubierta en nylon esta es de TPU y como ven esta almohada es mucho más larga que inclusive la TNH que demostré y tiene una consistencia pues lo que es la tela o algo muy particular que es estas pintitas de hule que hacen que todo el área de la almohada se agarre bastante a la superficie de su tienda de campaña y tiene este sistema de válvula muy interesante que no hemos visto antes pero últimamente lo están usando varios de estos colchonetas o almohadas inflables que es este botón se los voy a mostrar permite la entrada y salida del aire según usted oprima o desoprima el botón tiene ese botón entonces voy a enclarar ahora esta saliendo el aire porque sale mucho el otro lado ahí esta ese es el botón que hay que aprimir aquí la función del botón en este caso es detener el aire y como ven es mucho más amplia entonces lo que cubre su cabeza y la posibilidad de usar sus brazos para abrazarla es mucho mejor como les decía también tiene esta superficie de unos puntitos de hule para mantenerla más agarrada igual tiene la misma muy parecido el relieve acá para que su cabeza quepa acá y se sostenga bastante bien la ventaja de eso como decía es la pues lo amplio y pues vamos a probarla la recomiendo mucho no la hemos probado pero es una de las modas que vamos a estar probando ahora en nuestro paseo estrella que les comentaba en el video anterior por si acaso no lo sabían que vamos a pasear a Tennessee si ir a acampar un par de noches por cierto acompáñanos a los videos que vamos a hacer ahí pero parte del equipo que vamos a estar usando estrenando es esto esto más que todo para los chicos que me reclamaron de verdad papi no podemos dormir con esas almohadas y conseguí estas a muy buen precio en Amazon por cierto tiene esta correa que esta aquí con un con un broche que es buenisimo porque usted puede ahorrarla a su sleeping pack toda la colchoneta de tal forma que quede bien sujeta es estilable es elástica entonces alcanza a tener toda la superficie por debajo de su sleeping pack y lo puede amarrar acá y por último encontramos estas almohadas que les voy a mostrar para la gente tal vez que les gusta dormir cómodo que son estas almohadas de la marca Therm-a-Risk cuesta un poquito encontrarla pero busquenla así Collapsable Pillow aquí les dejo el nombre en inglés y la ventaja de esto es que los mismos de Therm-a-Risk con lo que utilizan para insular o para meter a su sleeping pack para permitir que el frío no ente ese mismo material esa espuma la usan para que es reciclable para llenar estas almohadas entonces son super plucky son bastante cómodas como ven es como la almohada que uno tenía cuando era más chiquillo en la casa esta pesa 7 onzas o .20 kilogramos de largos 30 centímetros de anchos 41 y igual la altura son 10 centímetros la ventaja de esto es que no hay que inflarlo la cabeza queda bastante cómoda aquí debería hacer verme muy bien en esta y lo que nos gustó les voy a enseñar la corta que tengo es que se puede hacer un motete como le digo yo y queda bastante cómoda la mochila ponerla abajo tal vez sí que quita un poco más de espacio pero no hay como una almohada así me parece que esta es la que nos ha llamado más la atención la que nos ha gustado más porque se acerca mucho a la almohada que uno tenía en la casa o tiene en la casa entonces esto básicamente ya queda en esta forma tal vez pueda ser todavía más pequeña pero les voy a mostrar como se hace acá básicamente tiene esta cobertura ¿verdad? todo está sellado por cierto está bien cosido no es de esas básicamente una punta de la almohada no es sino que está bien cosido y lo que hace uno es agarrar la almohada y la presiona bien fuerte ¿verdad? así la va enrollando hasta llegar a esta abertura de la tela y lo mete acá ok y tiene esta cuerdita para apretarlo mucho más cuando ya está colapsado entonces queda así básicamente y es bastante cómodo ponerla en la mochila ya sea abajo y no quita tanto espacio como les digo la comodidad de estas almohadas incomparables de nuestra experiencia probablemente haya mejores pero también el precio de esta no está tan caro es es costosa y no la venden aquí en Costa Rica sería bueno que las tiendas de aquí en Costa Rica la traigan pero la encuentran en Amazon a un buen precio esta es la Tremorist Collapsable Pillow eso es lo que tengo para ustedes hoy tal vez comentarles porque en un otro video hace unos años hicimos un exclusivo de stripping pads no hemos cambiado stripping pads salvo dos de los que les voy a decir ahorita y se los voy a mostrar ahí se los voy a dejar la el link del video por si acaso les interesa ver cuáles son las colchonetas que estamos usando o hemos usado con más especificaciones y les decía que eso era interesante porque dos de esos stripping pads en lo que va de este año nos han fallado lastimosamente se les comenzó a zafar el aire entonces al final terminó José y Emma que son los que duermen en eso han terminado en el suelo casi sin colchoneta no sabemos tal vez es fácil de reparar de hecho podría perfectamente tratar de repararlo pero como vamos para nuestro paseo a Tennessee ya sea no me voy a arriesgar a que medio pasado se les desifre a ellos las los stripping pads entonces conseguimos uno que muy interesante es este de la marca stripping go del más vendido en Amazon y precisamente leyendo un poco y ya conociendo lo que es este estas colchonetas compramos esta tal vez se me olvide decirles las que nos fallaban pues no fue de las termores por cierto sino que esta que es de la marca Static perdón la Climate Static B que nos gustaba mucho porque era súper no pesa nada y bastante pequeña pero comenzó a dar problemas con el aire y se está desinflando muy fácil esta nos gustó mucho la usamos bastantes años pero ya nos está dando problemas probablemente tenga preparación pero preferimos no arriesgarnos pero esta nos falló y después de la marca Tricology que le dije ahora también nos falló un poco nos encantaba esta stripping por lo grueso la 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 altura tal vez era la que es un poquito más alta de las que tenemos pero también comenzó a desinflarse peor que la Climate probablemente tenga reparación hay que poner un poco de amor y comenzar a ver donde se está haciendo la filtración del aire pero igual no queríamos arriesgarnos tenemos esta que los reviews realmente son despampanantes son asombrosos de esto y compramos esta Stepping Go lo interesante es que les voy a dejar un link de un video de Luke que es un youtuber que vemos mucho que se encarga de esto de review de equipo de acampar y senderismo lleva años haciendo eso tiene un montón de suscriptores y la verdad es que es muy objetivo en sus en sus críticas y precisamente vio esta cochoneta se los voy a dejar ahí y una cosa que me llamó la atención yo ya la había comprado cuando vi ese video precisamente la cantidad de comentarios positivos y de digamos los clientes diciendo que son excelentes y todo y resulta que puede ser un poco extraño porque este mismo cochoneta la tienen otras empresas parece que simplemente lo ponen otra marca en este caso los Clipping Go y se la venden como la mamá de los tomates en Clipping Packs baratos y pues pareciera que la publicidad no es lo más transparente posible puede ser que estén usando bots algo está pero Luke como pueden ver en el video este youtuber pues dice aquí hay algo raro yo dije bueno la verdad es que yo la compré esto es para sustituir las que acabamos pues que acabo de enseñarles y realmente son para los chicos que son más livianos pueden dormir más fácil la idea tampoco es que como son más jóvenes ven a ver si duermen en el suelo y si no a ver es algo como cómodo es fácil de cargar para que no lleven mucho peso en la mochila pero entonces nos pareció este Clipping Go que estaba bien ahora yo la pues lógicamente la probé me pareció que está bien super liviana bien en esta caja como les estaba mostrando y esta es la de Clipping Pad como ven es super super claro no pesa nada de hecho y fácil de cargar de hecho toma menos espacio de su mochila de lo que el grosor de esto ya empacado vamos a ver como funciona en otro video les voy a estar mostrando ya en la de colchoneta inflada tal vez para que hoy nos quedamos solo con las almohadas en un próximo video les muestro las colchonetas estas más muchas gracias por seguir a Ticofam espero que les haya gustado este video que haya sido de alguna utilidad que les dé alguna idea de cómo mejorar su sistema de dormir cuando van a acampar y si les gusta esto también busquen más informense más igual que nosotros lo hemos hecho y tal vez encuentren que estas pues almohadas les puedan funcionar suscríbase al canal denle like a este video ayuda un montón si usted no sabe cuanto ayuda el canal esperamos que sean parte de esta familia de que les gusta la campismo les gusta el senderismo gracias por seguir a Ticofam por apoyarnos Dios los bendiga chao